El lunes pasado, este era el precio del galón de ACPM en el continente, en pesos colombianos y dólares. El más caro de la región se vende en México a casi 20 mil pesos y el más barato en Ecuador, donde vale casi 7 mil 200. Pero vean que el resto oscila entre los 4 dólares con 93 centavos de Argentina y los 3.16 de Panamá. El precio en Colombia es subsidiado y por eso aquí se vende a 2.79 dólares, pero ese subsidio limita la capacidad del Estado para atender a los más vulnerables. Hoy comenzó a estabilizarse su precio al promedio mundial. Tras permanecer cuatro años congelado, el precio de la ACPM subió. El gobierno hizo un aumento de 1.904 pesos en el galón del combustible a partir de este sábado, pasando de 9.456 pesos a 11.360 pesos en promedio en las principales ciudades del país. Estamos cansados. El déficit estimado del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles por cuenta de la ACPM para este año es de 11,6 billones de pesos. Con el incremento actual, el ahorro es de 1,6 billones, es decir, bajaría a 10 billones de pesos. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia. Para los economistas, el alza en el precio del diésel es responsable desde el punto de vista fiscal. El déficit asociado a la diferencia entre el precio de venta en Colombia y el precio internacional de la ACPM o diésel equivale a cerca de 12 billones de pesos al año. Esto es el tamaño de la nueva reforma tributaria que está proponiendo el gobierno nacional. Es un déficit que es insostenible. Pese a que los cálculos del gobierno estiman que el alza de la ACPM solo tendría un impacto de 0,3 puntos porcentuales en la inflación, los pequeños productores consideran lo contrario. Es un impacto muy importante en el costo del transporte de la producción agropecuaria. Tenemos un problema, ¿qué es cuál? Es que finalmente los más débiles en la cadena son los productores agropecuarios. Aunque los transportadores no descartan un paro o llegar a un acuerdo con el gobierno para que les suba el precio del flete, reconocen que se podría presentar especulación con el alza en el precio de los alimentos. Como lo hemos visto hoy en grandes superficies y en tiendas de abarrotes y lo que tiene que ver con centrales de abasto, ya comenzaron a subir los precios, inclusive de aquellos bienes o productos que ya tenían ellos almacenados con anterioridad a la sube del combustible. Si el precio de la ACPM logra cerrar este año con un alza de 3 mil pesos, alcanzando un precio promedio por galón de 12 mil 360 pesos, el déficit del fondo de estabilización se reduciría a 9,2 billones de pesos, lo que representaría un ahorro de 2,4 billones de pesos.